Música Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Te conocí en el barrio y no te puedo olvidar Tu pelo y tu rostro solo queda recordar Porque desde ese día no te he vuelto a mirar Estas ganas que tengo quieren irte a buscar Dime donde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la fe de podernos encontrar Se rumora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle todos te quieren rolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Algo me dice por dentro que tú sientes algo igual Eres hija de la calle tan bella y tan natural Una flor del jardín y la más linda del rosal Yo digo que tú eres buena, otros dicen que yo estoy mal El perfume amarihuana siempre lo voy a llevar Blancanieves por la noche se hace a locos pecar Por las calles de Cactus salimos a patrullar Yo crecí en el barrio, nadie lo pude evitar Dicen que estoy perdido, que no dejo de fumar Que si y fumo mucho un día loco voy a quedar Me hace falta un tornillo y nunca lo voy a cambiar Salimos desde abajo, nunca lo podré olvidar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Desde San Luis, Bozos y carnal A todo el barrio, puro cactus perros La 473 Music, carnal A huevo, limón La 473 Music, carnal Gracias por ver el video.